Me va un poco con la Hola amigos, soy Sinmaster con un nuevo vídeo Si es nuevo en mi canal, bienvenido Y si no, también Hoy estamos aquí con Chudemorrow y Megatorch En una serie de Minecraft Si, si, muy bien A ver Chudemorrow, a por madera Megate, coge tierra Tierra, bueno vale Es broma, vete a por madera tú también, pero por la madera de selva Con Ah, vale Chudy, que es por madera normal Chudy, que es a por madera No, no, se demoro a la madera de árbol normal Tú Megatorch a la de selva Yo también hierba Ya que estoy Quiero decir Que en mi canal no puedo subir vídeos Porque he tenido un problema con el grabador Y no digo más Ya está Y por eso no puedo subir vídeos Por el momento Pero pronto Volveré, bueno volverás Sí, soy como display No, eres como teminito Vuelves a ver Soy como display pero me aporta A ver Ahí lo has dado Ahora viene un Suscriptor de display Y nos pega ya mis likes por todos lados Con todo respeto ese display es bueno Cada vez que son gustos Y 6master 6master y el canal de 6master no se hacen responsables de lo que esos dos youtubers puedan decir o hacer Oye que a mí me gusta display Que a mí Hombre, a mí me gusta pero tampoco se me gusta A mí sí ¿Por qué estás hablando de youtubers en una serie que son nuestros canales, tío? Es verdad, por cierto El segundo canal ¿Dónde? Segundo episodio Sí Eh, quien quiera grabarlo Bueno, pues si puedo lo grabaré Y si no es jocera A mí no que se me oye el grabador Yo no voy a grabar que se me oye muy mal Si de morro ¿Vas a poder instalarte el grabador? ¿Qué? Que si has podido instalarte el grabador Ah, por ahora no Estoy en ello Ah, vale, pues Dame la madera Eh, me he hecho una mesa de gracia Te doy la mitad de la madera Eso Ponla aquí la mesa de gracia Vale Da igual ¿Cuánta madera más o menos? Toda la que puedas Vale Pero tampoco demasiada Que hay que ir a picar Eso, eso Espero que el grabador no me dé problemas al grabar Y grabe bien el sonido Porque si no parece que estoy hablando solo Si, ya te ha pasado antes Si Vale Yo ya tengo un pico y una espada de madera Yo todavía nada Porque estoy cogiendo madera Si ya tienes un pico de piedra ¿Cómo no dices que tienes un pico de piedra? Porque trabajo rápido Oh, mi madre Oye Esta mierda cueva Eh Solo tiene piedra Lo que había, tío A ver Mira, ahora va un poco mejor Hay menos isla Ya tenemos un horno Y yo tengo una espada de piedra ya Sein Te vale con 27 de madera Uh Bastante Suficiente Vale, vale Pero convierte las en tablas Toda no O si Para hacer carbón vegetal, ¿no? No, no Yo me he quedado con mucho normal Yo me he quedado con... Te doy... Te doy la madera, ¿o no? No Bueno, yo me voy a... Me voy a hacerme un pico, etcétera, etcétera, etcétera A ver Yo voy a hacer carbón Yo voy a hacer carbón Para aquí, si hay carbón aquí Con un palo, además, eh Cuidado Un palo Si aquí hay carbón Eh, que maldad Yo ya estoy haciendo carbón No sé Bueno, ¿y qué me contáis, chicos? Nada Aquí, currando Ah, yo voy a informar a todos Para que lo sepan Que estos me intentaron trolear antes Y en una partida que teníamos Mira, te voy a ser sincero La idea fue de Joseda Mentira ¿Cómo que no? Dijiste tú Vamos a pegar Pero mientras me estaba preocupado Haciendo otras cosas Estos van y me mataron A ver, te maté yo Pero la idea fue suya Dijo Vamos a matarle Y bueno, ¿yo qué quieres que haga Contra él? Que tiene espada de hierro Bueno, tenía Eso Uy, hierro Este hierro es mío No Mío Pero tú eres un egoísta Que me mata Venga, chude morro No te piques Era mi venganza Vale A ver Voy a picar Tienes todas tus cosas en la cueva Chude morro No te he cogido ninguna A ver qué hay por aquí En la cueva Ahí hay muchas espadas Y muchas cosas No lo cojas Que es todo De hecho De hecho De morro Esperad Que ahora vuelvo Te llaman Y ya Que hermos Y ya Que hermos No encuentro hierro, tío Ajá Pero hablarte un poco más, que yo se me olvida hablar también Y estamos dejando a mis suscriptores aburridos Algunos estamos quejando ya, seguro Pero, Shane Dime ¿Dónde estás? Ven conmigo aquí a picarnos No Yo voy a hacer mi casa por mi cuenta ¿Tu casa o nuestra casa? Mi casa Pues yo también me voy a hacer una casa, venga A ver De piedra Porque he cogido aquí bastante piedra Y me voy a coger mi mesa de crafteo Que está ahí entre el... Mira, ahí ha quedado ¿Te has llevado tu mesa de crafteo? Me he llevado una así, por... Esa es de Chudi Ya, bueno Que salga el otro ¿Tú dónde te estás haciendo tu casa para saberlo? Por ahí A ver, a ver Estás aquí Vale Juntamos un poco las casas, así Como una especie de casa unida No Alejitos de mi casa, eh Vale, pues yo me voy a... Me voy a... Chicos, 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 que yo estoy aquí Yo... Yo me voy a... Tranquilete, ¿me qué sabéis hablar? ¿Qué decíais? Que no... Porque... Chicos... Que nos vamos a hacer casas por nuestra cuenta Que nos vamos a hacer casas por nuestra cuenta Oye, soy administrador Sí, ¿por? No, no, por no Ejem Se está haciendo el... Se está haciendo de noche, mierda Deja de pasar la cúlina que voy a aparecer y me han matado y no tengo nada Está todo en la cueva Corre La madre de trajo ¿Y dónde está la cueva ahora? Si me acabo de hacer de ver Está subiendo la colina O sea, déjame pasar la noche contigo Vale Es que me estoy aquí... Pues si haces eso te echo de la casa Ah, es que diablos Yo me voy por ahí Me voy a subir un árbol y que sea lo que Dios quiera Yo me estoy rompiendo por aquí Eh... Arena Para hacer una superficie Para hacerme la casa Muy interesante ¿Verdad? Estoy salvado Tengo una semilla Oh, cuidado Yo tengo 20 Yo tengo 20 Y bueno ¿Qué os contáis, chicos? Contadme algo Que si no... Pues nada, estamos... Yo me estoy haciendo aquí mi casa de piedra Sobre esta especie de playa Nada, pues aquí... Está guay Me haré ahí el huerto al lado del agua Uy, se le ha ido a internet Hacho de morro Se le ha ido al ordenador Hacho de morro, güey ¿En serio? Sí José, date Venga a mi casa un segundo Que te invito Yo necesito piedra, tío Ven un segundo a mi casa Que te invito Que necesito piedra Vale, pero que vengas un segundo a mi casa Ahí hay una... No, creo que le han matado O lo ha dejado, no sé Pero aquí yo veo Esqueletos Un creeper La madre que nos trajo al creeper Ostras Me voy a tu casa Me voy a tu casa, tío Me voy a tu casa Me cago en la leche Que aquí hay uno Necesito piedra Mira Qué bien Unas cuevas tienes aquí Si no te importa Te voy a coger un poco de... Ven un segundo aquí arriba Intenta abrir mi cofre A ver si puedes Sí Vale, pues nada Pero no me cojas nada de cofre, eh Ya A ver Antes de que se traje ese crafteo Que tengo yo una, tío Ah, vale Vale, vale Pues uso la tuya Es que ahí no se puede bajar Si no la mina A ver Me hago un pico Bueno Estoy aquí picando ¿Y tú qué andas haciendo? Un pico Me has dicho Sí, me voy a hacer un pico A mí se me va a romper el pico Ya Suerte que tengo otro Ah, me pica la oreja Ya Tengo tres muslitos y medio de comida ¿Y tú? Yo Dos y medio A ver Déjame picar piedra Hostia, ¿qué se me ha dado? Que necesito Bastante piedra ¿Y qué nivel tienes? Nada Ningún nivel Yo tengo nivel uno Porque habrás pica o carbón Sí, he picado carbón Y bastante además Mira, aquí hay hierro Te está llamando a ti Ahora, ahora Eh, chicos Habrá habido Habrá habido Que me corte Y me estoy yendo con eco No, no Es que Es problema De los cascos A ver un momento Espera Creo que Cuidado ¿Soy de morro? ¿Soy de morro? Eh, a ver Mierda Se han llamado a la puerta Contesta ¿A quién le dices? A que más seas Que está conmigo A ver Un zombie Sí, lo veo, lo veo O sea Ostras, chaval Que está Mierda Oye, un creeper Adiós Aquí no hay tres Aquí no entres Con el creeper detrás No puedo correr, tío No puedo correr Me mato, me mato, me mato Me cago en Me voy a hacer TP a ti Y así recupero mis cosas Coge las cosas Y yo te doy una pequeña oportunidad Para entrar a mi casa No No salgas por la puerta Vale Prepárate para correr Hacia adelante, ¿vale? Una Espérate Espérate que no estoy contigo Ahora, ahora, ahora Vale, me vas a pasar por la puerta Te la voy a abrir Y vas a salir por la puerta corriendo Una Dos Y Ya Corre Tú me vayas a conectar a la puerta Un creeper va a petar Se ha cargado un araño Venga, venga Otro creeper Otro creeper Adiós Mierdas Tengo que coger mis cosas Tengo que coger mis cosas Tengo que coger mis cosas La madre Hay un creeper alrededor de mi casa No lo sé Espérate, tío Que me han petado Y tengo Ya tengo todas mis La madre con el zombie, tío A ver ¿Y Chudi? No sé Ha perdido la conexión, creo A ver No hay un creeper, eh Me he metido en tu casa, vale ¿Has cerrado la puerta? Sí, sí, sí Vale Es que necesito, a ver Ahora tiene que pasarse la noche, tío Para que pueda Construir Corre Vamos Bien Bueno, espera Me voy para allá A mi casa ahora Que Ha desaparecido Que se está haciendo de día ya Está amaneciendo Me cago en la araña, tío Con la espada le voy a dar Está en el agua la araña Y le doy más fácilmente Bueno, voy a coger mi experiencia Que me han dado por matar a la araña Y casi soy de nivel 1 Ya se ha metido 8 de morro, creo Porque pone ahí A ver tu preciosa casa Ala, que chula Toma, esto es tuyo Oye ¿Sabéis que hay tantolas Que estoy rompiendo la grava desde abajo Y no cae? Joder Bueno, preparaos para verme morir Tanto las como que ahora no me dejas avanzar, ¿sabes? ¿Por qué vas a morir? Porque solo tengo medio muslo Me voy a suicidar ahogándome Adiós, amigos Vale, pero danos dos cosas ¿Y si las recuperas? No, las tengo guardas en mi cofre Voy a picar más piedra en tu casa Mira, aquí hay un creeper, tío Al lado de tu casa Eh, pues no abran la puerta No, me lo voy a cargar Me lo voy a cargar Bueno, no, no, no Petó Uy, casi peta Se va por aquí Se va por aquí Se va por aquí Le digo bien Chudimorro, que te quema el zombie Hola, ¿qué tal? Para mi casa Oye, y si me tienes algo Un pico Unos palos Lo que sea Pero dame algo Pero para Te voy a dar Subes arriba y te doy algo Chudimorro, si subes te doy algo Me ha matado Ya da igual Yo solo quiero unos palos Y un poco de piedra Nada más Chudimorro Te lo dejo todo aquí Te lo dejo todo aquí No mereces vivir Chudimorro No me fastidies No me fastidies Megator, tienes todo ahí dentro Cógelo Y te he vengado ¿Dónde dentro? Ahí, donde la mina Ah, vale Donde la parte donde pico Ah, no, espera Aquí está todo, hombre Gracias Y encima tengo cosas de Tengo carne de zombie Ah, eso es de hecho de morro Eso dáselo cuando lo veas Vale Y flechas y huesos Creo que ha colgado Se ha picado Aquí nos ha permitido Matarse unos entre otros Y el que asesine Ha dejado el juego Se ha picado Una y dos O se le ha petado el ordenador O se ha picado O se ha picado Que más probable Lo primero Aunque bueno No sé Conociéndole este Se ha picado Dime algo Megatorch Estoy aquí picando Carbón Este es El capítulo más aburrido De la historia Que he hecho En serio Nadie habla Yo es que estoy Consiguiendo piedra Ahora Pa' aquí Porque Yo madera Estoy consiguiendo Yo creo que Yo madera tengo un montón Me voy a craftear En tu mesa Un pico Que se me ha roto Tienes horno Si por Creo que tengo hierro No No tengo hierro Que raro En tu horno Te habrá quitado Che de morro O algo No 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 Eh Ahí está mi hierro solo Ah vale Yo me voy a Craftear Un pico Mi horno no lo uses Mi horno es privado Vale Ya tengo pico Venga Voy a seguir picando Chudino viene Yo siempre me llevo Por eso Dos o tres picos Encima Chudino viene Se ha picado Yo creo Si se ha picado Y todo porque Le he matado Encima Él te mata a ti Y nadie se puede enfadar Pero yo le mato a él Y se pica Y se va Es que Mira lo que hay Más de ahí Jamaléa 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 A ver ¿Qué pasa? Mierda Me he hecho sin querer 24 botones 24 Ostras No quería hacer botones Lo que quería hacer Eran palos Te has hecho botones Si Me he hecho sin querer botones Yo creo que ya con 23 de piedra Voy a ver si me da O bueno Voy a seguir picando un poco más Por si acaso Yo estoy aumentando mi casa de tamaño La mía es bastante grande Ya me vale con 35 de piedra Vamos para allá Bueno Que disfrutes tu casa Su de morro se ha picado tío Si A ver tu casa Estás haciendo Esto más alto Ah vale Como un piso Ahí vale ¿A qué hay A cosas aquí Por aquí Tiradas Si Como yo Tras Trabajo 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 Trabajo